Si nosotros pensamos, ok, ¿cuánto representa en un costo de criar una ternera la genética que le estamos aportando? Entonces, si ustedes sacan sus costos, el costo normal de utilizar de inseminación es alrededor del 2%, 2%, todo el resto y sobre todo es alimentación. Entonces, ¿qué queremos? Alimentar un animal que nos va a dar una mayor rentabilidad, un animal que es mucho más eficiente, un animal que tiene mucho mejores ubres, que tiene una leche de mejor calidad. Nos cuesta prácticamente lo mismo alimentar eso que alimentar un animal muy promedio. Entonces, nunca dejemos la genética de lado. En la genética se puede mejorar rápidamente si es que hacen las decisiones adecuadas, si se centran en características que tienen alta heredabilidad. De eso vamos a hablar durante el curso porque es toda una clase de heredabilidad. Heredabilidad es aquello que se transmite, aquello que está impregnado, digamos, en nuestras células y que se va a poder transmitir de generación en generación. Hay mucha gente que comienza a seleccionar sus toros y comienza a escoger características de muy baja heredabilidad. Entonces, ¿qué mejora genética va a tener ahí? Hay que enfocarse en las cosas más importantes y más heredables. Es decir, aquellas que tienen importancia económica y estabilidad. Es decir, ¿qué se transmitan? Porque hay muchas cosas que es mucho mejor mejorar el medio ambiente que tratar de mejorarlas con genética, como toda la parte reproductiva. Entonces, concentrémonos en esos y son cosas que vamos a ir viendo. En el día de hoy quiero mostrarles algunas de las cosas más importantes y algunos de los aspectos de todo lo que vamos a ver en el curso. El curso, como dice Cristian, permanentemente estoy tratando de siempre estar al día, de siempre ir transmitiendo y compartiendo todos los avances que hay. Porque si hay algo que se mueve, algo que es dinámico, es la genética. Gracias, sobre todo, a la introducción de la genómica. Vamos a hablar también en el curso, hoy día muy brevemente, de qué es la genómica y cómo eso ha impactado totalmente en el presente y el futuro de la genética del ganado lechero y sobre todo en la rentabilidad. Aquí un slide que me gusta presentar y que ha sido publicado hace unos meses. Y dice, si bien el tamaño de rebaño lechero estadounidense solo ha aumentado 1% desde el 2008, la producción de leche aumentó 19.2% y la de grasa aún más, 32.2%. Y esto es la genómica, donde nos dice, nosotros estamos logrando vacas mucho más eficientes, porque con solamente un aumento de 1% de cabezas, hemos aumentado 19% la producción de leche y miren, la grasa mucho más. Y esa es la base de la genómica. ¿Por qué? Porque la heredabilidad de la grasa es muchísimo mayor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a seleccionar animales que son altos en grasa, vamos a mejorar prácticamente el doble en grasa que en leche. ¿Por qué? Porque es mucho más transmisible, como vamos a ir viendo en el curso. La heredabilidad es alrededor del 55, 58% para grasa y proteína y para leche es del 30, 32, 33. Entonces, nos enfocamos en lo correcto y la mejora es mucho mayor. Ahorita, ¿para quién no es importante la grasa y la proteína? El pago en leche a nivel mundial se basa en sólidos. Eso ha ido cambiando, cada vez hay más demanda por sólidos, por calidad de leche. Y lo podemos mejorar muy fácil si nosotros estamos fijándonos justamente en esas características. Entonces, nos dice, ¿qué pasó hace 16 años, en el 2008? ¿Por qué usan como referencia el 2008? Y es porque justamente ahí se iniciaron las pruebas genómicas en el ganado Holstein. ¿Qué es la prueba genómica? Es sacarle unos pelos a un animal, una muestra de sangre a un ternero recién nacido, a una vaca adulta, a una vaquillona, a un toro y mandarlos a analizar. Ya hay una base de datos inmensa que permite que con esa muestra de tejido, de ciertos tejidos, obtenida de una manera que evite contaminación, es decir, muy limpia, sin que se mezcle con otro, se manda a analizar inmediatamente después de analizar estos resultados que demoran máximo dos meses, depende de en qué momento, mientras llegan, mientras los analizan, etcétera. Inmediatamente les van a dar unos resultados para sus animales, igual como lo que encuentran en un catálogo. Son 50 rasgos que se pueden analizar. Entonces, dependiendo de cuánto hayan pagado, de qué prueba hayan hecho, qué tan completo sean esos resultados. Pero es increíble ver que con una ternerita recién nacida o un torito recién nacido, les van a decir inmediatamente, con diferentes grados de confiabilidad, qué tan buena va a ser su ubre, qué tan grande va a ser el animal, cuánta leche va a producir, cuánta grasa, cuánta proteína. Es decir, montones de valores que se refieren a una vaca adulta. Obviamente, no es exacto, porque para eso tiene una confiabilidad que va desde el 45 hasta el 80% normalmente en las pruebas genómicas, pero es una herramienta y una herramienta muy, muy útil para que nosotros seleccionemos. Digamos, en algunos ejemplos, quiere descartar algunos animales. ¿Cuáles va a descartar? Los que tengan su prueba genómica más baja. Quiere más bien sacar embriones de algunos animales o quiere, ha decidido que va a usar semen sexado solamente en el 20% de sus vaquillas. Entonces, asegúrese de usar ese semen sexado en las que tienen un potencial genético, las que tienen algo que heredar de más alto valor. ¿Quién se lo da? La prueba genómica. Entonces, todo esto ha sido un motor realmente para un gran progreso, como vamos a ver en otra diapositiva, porque ahora podemos elegir un animal desde el día en que nace prácticamente. Esto sobre todo, la revolución total con los terneros. Los terneros machos, cuando recién salió la prueba genómica, de pronto salió un toro con mucho valor. ¿Qué le pusieron de nombre? Super Sire. Todos conocen al Super Sire, porque realmente llegó a ser un toro número uno. Luego, a los pocos meses, otro toro que era mejor que él, número uno. A otro le pusieron Number One, Mega Sire, etc. Entonces, era, cada día cambiaba. Seguimos igual, seguimos igual, se hacen las pruebas y cada vez van saliendo animales de valor más alto, tanto en hembras como en machos. Y de eso se llama la genómica, porque tenemos animales tan extremos que permiten esa gran mejora, ese gran progreso que ha tenido la raza Holstein, destacándose por sobre la raza Braun-Swiss y por sobre la raza Jersey y sobre todas las razas. ¿Por qué? Por la gran población, por esa gran base de datos que le ha dado mayor confiabilidad y que ha permitido ir seleccionando. Antes, hace años, era imposible tener toros altos en leche y con buena ubre. Ahora tenemos todo. Tenemos toros altos en leche, con buena ubre, con sólidos, con buenas patas, etc. Obviamente, por ahí habrá algún valor que no sea el ideal. Y ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a pensar, analizar y hacer las buenas elecciones. Yo veo muchas veces que descartan a toros. No, 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 yo no compro ningún toro que sea negativo en DPR. Bueno, señores, si ustedes no hacen eso, se están perdiendo, por ejemplo, el toro número uno, el toro número dos, el toro número tres, de los mejores del mundo. Entonces, no pongamos ese tipo de filtros, ese tipo de vallas que nos van a hacer perder alguna de la mejor genética que hay en oferta. El uso estratégico, ese es el promotor, por ejemplo, del gran incremento en grasa y proteína. ¿Por qué? Porque justamente se han ido seleccionando esos animales. El uso estratégico, por lo tanto, va a ser un causante de mayor precio por su leche. Al mismo tiempo, se disminuye la huella de carbono y muchas mejoras más. Ahora todos tenemos y estamos pasando por un momento en el mundo en el que se cuestiona mucho la huella de carbono, el daño que está haciendo la ganadería a la tierra, la contaminación, la emisión de metano, etcétera. Entonces, estamos nosotros en una situación en la cual tenemos que balancear y ser muy cuidadosos. Ok, necesitamos una mejor genética, no solamente para producción de leche, no solamente para más grasa, sino también para un mayor, un uso más eficiente del alimento y una menor emisión de metano. Hasta eso se está sacando ahora pruebas genómicas. Y pronto vamos a tener animales que también van a estar marcados con eso como menor emisión de metano. Eso aún está empezando. Ya tenemos valores en reproducción, tenemos valores en fertilidad, etcétera. Muchos índices. Esto es un poquito de la historia y cómo todo se acelera en los últimos años. Si nosotros vemos, acá se comenzaron a registrar en 1885, se comenzaron a hacer récords de vacas. O sea, registros de la producción de leche en este momento. Se creó los organismos de control lechero. Acá una única identificación animal. Esto es en Estados Unidos. Comienza la primera evaluación de toros. Acá comienza la inseminación artificial en 1936, 35 y se hacen aquí también las cooperativas de inseminación. Se comienza a analizar por computadoras y recién acá se comienza a analizar proteína. En 1978, el tipo. Estas fueron unas grandes revoluciones. Y fíjense cuántos años pasaron hasta que se agregó células somáticas. O sea, resistencia a mastitis. Y de aquí todo se acelera. Acá facilidad de parto, un año después la fertilidad. Acá arranca el semen sexado. Y aquí comienza ya las pruebas genómicas. En 2007, comienzan a salir los resultados de las pruebas genómicas en el 2013. Y se dice para todos aquellos que desconfiaban, funciona y funciona muchísimo mejor de lo que aún esperábamos. Rasgos de salud y aquí comenzamos ya con alimento ahorrado o eficiencia alimenticia. Y si nosotros queremos saber cuántos millones de animales ya están genotipados, y pues tenemos 8.5 millones en este momento en la base de datos de genotipos. No solo de Estados Unidos, sino de todos los otros países y organismos que aportan. Y de ellos, el 93% hembras. Al principio era solo machos. Era carísimo hacer las pruebas genómicas. Ahora fueron bajando los costos y obviamente se necesitaban más hembras para que las pruebas sean más confiables. Entonces, ¿cuántos rasgos se calculan o se estiman 50 rasgos? Vamos a hablar en el curso a profundidad de cómo es la prueba genómica. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo le sacan unos pelos y nos dan una hojita llena de resultados? Si nosotros vemos ahora el progreso genético, que es la mejora cada año, esto es el promedio de los toros que entran en inseminación cada año. Y fíjense, aquí, si nosotros comparamos desde el año 2000 hasta el 2021, en este momento el progreso genético era de 13 dólares por año. Aquí se pasó a 40. Pero desde que comienza la prueba genómica, fíjense, el promedio es 84.51, lo que se ha ganado en progreso genético por año. Entonces, realmente, y seguimos aumentando, seguimos aumentando y cada año, y lo vemos no solamente cada año, sino cada vez hay mejores animales. Vamos a revisar también algunos lugares donde ustedes pueden buscar información. Ayer salieron las nuevas pruebas genómicas. Es muy buen día para hacer la charla porque ayer 13 salieron las pruebas genómicas. Entonces, si ustedes ven aquí, ya dice agosto del 2024. Los invito a que cuando acabe esta charla se vayan a buscar. Esta es la página de la asociación Holstein de los Estados Unidos. Y aquí, si ustedes entran, ya están algunas de las listas. Las van a ir agregando. Pero, por ejemplo, esta que se llama el High Ranking Sire Report, que son los mejores toros a nivel mundial. Aquí entran en PDF o en Excel, donde ustedes lo quieran, y van a poderla ver. También los toros genómicos. Y poco a poco van a ir agregando. Ahí, para los que también están suscritos al libro rojo o al Redbook, pues hay mucho más listas que no son accesibles de manera gratuita para todos. Y hay muchas cosas de aquí que nosotros vamos a ver también en el curso, como la calculadora de Inbreeding y otras informaciones más a las cuales les pueden ir sacando ustedes mucho uso. Porque son cosas muy interesantes. Entonces, recuerden, ponen así, Holstein Association USA, y entran acá, donde dice evaluaciones genéticas. Si ven aquí mi cursor, acá lo tengo. Y pueden entrar aquí, en cualquiera de estos. A mí me gusta el High Ranking porque sale el padre y el abuelo materno. Entonces, eso siempre es muy interesante de ver. Entonces, si me preguntan, OK, miren, esta era la prueba de abril del 2024. Este es el cuadrito que ustedes van a abrir cuando entren ahí. Y tenemos el toro número 1, Cap Time. Para los que me han seguido en este curso o en estas charlas, yo siempre venía diciendo Cap Time se va a graduar y se va a graduar muy bien. Es un toro que lo tienen que tener ahí en la vista. Y ustedes me dirán, OK, ¿y qué pasó con sus clones? Porque también hemos hablado mucho de sus clones, Jack y John. ¿Y por qué no salen aquí sus clones? Si sus clones eran solamente meses menores que Cap Time. Bueno, y el otro día estuve hablando justamente con un amigo que es de Sexing y me decía, no, es que no tienen cómo diferenciarlos. Y eso es bien importante. Y me decían, no, porque, o sea, tienen exactamente el mismo genoma. Entonces, depende de las personas. Si lo declaran como John y Jack, entonces, pues, va saliendo unos datos. Pero no tenemos cómo diferenciarlos porque son idénticos. Por lo tanto, las pruebas de John y Jack entran también aquí a darle más hijas a Cap Time. Y así vemos que hasta ahora no sale en estas listas y básicamente es por eso. El toro número 2 es Game Day. Y, bueno, vamos a ver que no hay muchos cambios entre los toros primeros. Esta es la de abril y ahorita vamos a ver, acabo de sacar, la de agosto. Entonces, ahora que ustedes entren, ya pueden ver la de agosto del 2024. Esto es solamente toros probados. Entonces, tienen que tener 85% de confiabilidad. Los toros genómicos tienen alrededor de 80, 82. Entonces, al poner 85, ya tienen hijas. Acá hay varias cosas importantes para ver. Ustedes ven el nombre del toro. Estos son los recesivos que tiene el toro. Lo más importante es que cuando tiene una T, significa que está probado. Y, entonces, si está probado, no tiene eso. No tenemos mucho que preocuparnos. Vamos a ver todo esto qué significa. Les voy a ir diciendo, por ejemplo, acá se dice TR, es que no tiene factor rojo. Si dice TE, es que no es portador de esto que es portador. Aquí el número 2 es el Game Boy, que es MW, que es muscle weakness, que es debilidad muscular, que se llamaba como animales postrados, de lo cual vamos a conversar en un ratito. Si tiene una T, es que no es descornado y etcétera. Eso también lo vamos a ver con calma y vamos a ver todo lo que esto significa. El TC, acá, por ejemplo, si bien acá se dé deficiencia de colesterol. TC no tiene deficiencia de colesterol. Hay nuevos, nuevos recesivos genéticos que han ido saliendo, de lo cual vamos a hablar también un poquito hoy día. Esto es de agosto del 2024, salió ayer. ¿En qué se basa TPI? TPI es el índice de performance total que es hecho por la asociación Holstein. Y es el índice que a nivel mundial se utiliza para decir, ok, estos son los mejores toros, el ranking de los mejores toros del mundo, se basa en el TPI. Y aparte de eso, pues, cada país va a tener su índice. En Canadá va a tener el LPI y así hay en Alemania. Y cada país va a hacer su propio índice en función a lo que consideran más importante para ellos, lo que le dan más énfasis, basado en su situación, basado en su forma de pago, etcétera. Vamos a hablar también que los índices no se pueden comparar de manera directa. O sea, si uno está en libras y el otro está en kilos, no es que lo multiplicas por 2.2, como dicen algunas personas, no es así. Cada uno tiene una base genética diferente. Y hay fórmulas especiales para poderlos comparar. Lo más fácil es que lo busquen en, por ejemplo, ustedes si entran en el internet a la página de Sexy o a la página de Selexires, que tienen buscadores, ponen el nombre del toro y ahí arriba les va a decir si es prueba alemana, prueba americana, etcétera. Y van a ver los diferentes valores. Se van a encontrar con bastantes sorpresas cuando hagan esto y es la única manera realmente de comparar toros que están con pruebas diferentes. No acepten nunca que le diga multiplícalo o divídelo entre 2.2. Eso no es así, no es válido. Pero sí hay, como ahora los toros están a nivel mundial, entonces tenemos hijas de toros americanos evaluadas en Australia. Y tenemos hijas de toros australianos evaluadas en Estados Unidos y en Europa. Y tenemos hijas de toros franceses en todo el mundo o de toros alemanes o de toros canadienses. Entonces, eso hace que sí podamos encontrar nosotros información, pero tenemos que buscar, si queremos comparar pruebas americanas, busquemos a los toros en la página americana. Si queremos en base alemana, pues ahí. Ahora, obviamente, si los toros no fueron importados a ese país por algún problema sanitario, entonces no van a encontrar datos y no van a encontrar una prueba. Ahora, ¿por qué un índice? Ahí hemos dicho que el ranking de los mejores toros está basado en TPI. ¿Qué es un índice? ¿Qué es un índice? Y lo vamos a hablar ahorita del TPI. Pero primero, ¿por qué seleccionar por índices? Cuando nosotros seleccionamos para una sola característica, vamos a mejorar mucho. Sí, muy rápido. Pero, ¿qué pasa? Vamos a, al mismo tiempo que mejoremos, como en una época solo seleccionaba para leche y nada más. Eso llevó a que muchas otras características deseables que tenían una correlación genética, una correlación negativa con leche, pues empeoráramos mucho en esas otras características, como por ejemplo en ubre, como por ejemplo en fertilidad. Entonces, eso llevó a hacer índices en el cual nosotros trabajamos con varias características a la vez para en conjunto lograr un progreso mucho mayor. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos características y es un 70%, etcétera, con 36 características es un 16.7% en cada característica, pero en total un 300%. Entonces, un índice nos lleva a un progreso mucho mayor. Y eliminamos ese problema de que alguien dice, ah, no, si tiene tanto en estatura, ya no quiero ese toro. Si el toro no es positivo en DPR, tampoco lo quiero. Si el toro no tiene más 1.000 libras, no lo quiero. Entonces, al final se quedan sin ningún toro o se quedan con algún toro mediocre. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y para eso hay los índices, que a cada característica le dan un peso y nos sale un valor final. Entonces, si ustedes seleccionan un índice adecuado para su realidad, se tienen que olvidar de que sí es negativo en algo el toro. Acá, por ejemplo, estos son los índices del 2021, que es la última vez en que se ha hecho algún cambio, tanto en mérito neto como en mérito fluido, que es cero, de pastoreo o el TPI. Entonces, esto es para que ustedes, esto también lo vamos a ver en el curso, esto es solamente una presentación, pero este es el porcentaje de cada uno. Entonces, por decir, leche en mérito neto, 0.3%. Y ustedes dirán, uy, pero eso no le, ese índice no me sirve para nada porque no toma en cuenta la leche. Pero, ojo, proteína y leche tienen una correlación del 90%. Entonces, si seleccionamos proteína, seleccionamos leche. Miren, grasa, mucho más énfasis todavía. El mundo está demandando mucho más grasa. Entonces, por eso se le está dando también mayor énfasis. Y por eso es que el progreso también en grasa, como ustedes vieron, ha sido mucho mayor que en leche. Tiene gran heredabilidad, tiene importancia económica. Y nos va a redundar, por lo tanto, inmediatamente en una mayor rentabilidad. Y en algo que podemos mejorar rápidamente, como hemos dicho. Entonces, fíjense acá todo lo otro que se incluye. Entonces, un índice incluye todas estas características. Leche, grasa, proteína, vida productiva, células somáticas. ¿Para qué? Para bajar la mastitis. Compuesto corporal negativo, porque quieren bajar el tamaño. Compuesto de ubres, compuesto de patas y pezuñas. La tasa de preñez, la habilidad del parto. Tasa de concepción en novillas. Tasa de concepción en vacas. Sobrevivencia, rasgos de salud. Alimento residual. Parto temprano. Y sobrevivencia en terneras. Entonces, y muchos de estos valores son cosas nuevas también. Que tal vez me dirán, bueno, no sé qué será esto del primer parto temprano. Lo vamos a ver también en el curso. Pero esto se refiere a días. 1.2 días menos dura su gestación. Eso es el parto temprano. Y este es el índice del cual estamos hablando. El famoso TPI. Y miren todo lo que incluye el TPI. Proteína, grasa, eficiencia alimenticia, tipo, ubre. Ubre con 11%, no con 3%. O sea, definitivamente el TPI le da más énfasis a tipo. Porque es de la asociación Holstein. Entonces, en la asociación Holstein, como asociación de criadores, pues nos interesa tener un tipo mucho más sólido. ¿Y por qué? Porque creemos firmemente que un tipo más sólido nos lleva a animales que van a poder producir más leche y que van a poder sobrevivir mejor en el ato. Si nosotros queremos leche, que necesitamos un ubre posterior alta, ancha, una buena ubre anterior. Si queremos que se ordeñe fácilmente, necesitamos que los pezones estén bien colocados. Entonces, el tipo no es solamente para que la vaca se vea más bonita. El tipo es para que la vaca tenga más capacidad para producir leche, para que la vaca sea más saludable, para que la vaca camine mejor y para que su ubre no sufra tantos problemas. Antes se veía mucho de vacas que se pisaban los pezones, que otras vacas se los pisaban porque habían ubres muy profundas. Eso se ha mejorado tremendamente a nivel mundial. La mejora porque la ubre tiene también heredabilidad. Entonces, de eso se trata. De que los animales tengan una conformación que les permita justamente traducir en leche toda aquella genética que tienen. Y si ven los valores o lo que se evalúa, los rasgos, muchos de ellos son muy similares a los anteriores, solamente que los énfasis son diferentes. Cada uno tendrá después el tiempo de analizarlo y evaluar. Y también cambió en el 2021. Ahora vamos a hablar de algo más nuevo todavía. Algunas cosas, todavía me quedan unos minutos y vamos a hablar. Ahora, ¿qué es lo más nuevo que hay ahora? Bueno, los rasgos de salud ya están hace como desde el 2020 prácticamente, pero sí tenemos unas cosas mucho más nuevecitas. Deficiencia de colesterol. Algunos de ustedes tal vez ya lo saben. Ya lo he visto antes, no es de ahora. Pero la debilidad muscular o el MW acaba de aparecer en febrero del 2024. En el Brown Suisse tenemos el BH14. Por ahí vi, ¿cuánto es el costo de una prueba genómica en el Perú? 45 dólares. A través de la asociación Holstein, nosotros lo enviamos a analizar. No se hacen en el Perú, hay que mandarlo a Estados Unidos. ¿Alguien preguntaba también dónde se encontraban los resultados o los datos de los Brown Suisse? Pues en la página de la asociación Brasil de Estados Unidos también. Y también en el CDCB. Veamos aquí entonces. En el Brown Suisse tenemos también un nuevo haplotipo, el BH14, que afecta la fertilidad. Y en el Jersey tenemos el JNS, que es una neuropatía muscular. Si nosotros avanzamos aquí y, por ejemplo, si hablamos de deficiencia de colesterol, la deficiencia de colesterol que está marcada acá, espero que lo vean acá, donde dice H, o sea, por Holstein, CD1. Entonces, es Goldwing, tenía la deficiencia de colesterol, pero de manera, cuando es un 1, es que solamente un alelo. Y Goldwing, al ser un toro tan importante, yo creo que aquí no hay nadie que me puede decir que nunca oí hablar de Goldwing o que no tiene algo de Goldwing en el Perú de sus vacas, porque realmente un toro sumamente utilizado. ¿Me están escuchando bien? ¿Por qué? Esperen un ratito. Veo que mi internet no está muy bueno. Cristian, ¿me confirma si están escuchando bien? Ya me volvió. ¿Me escuchan ahora? Si alguien me contesta, porque veía que mi internet había bajado. ¿Me escuchan ahora? Sí, Cristian, ¿me escuchan? Sí, 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 nos estamos escuchando muy bien. Ya, perfecto. Entonces, miren, si ustedes ven aquí a Goldwing, acá dice HCD1. Entonces, eso es la deficiencia de colesterol, que es uno de los nuevos. ¿Qué significa la deficiencia de colesterol? Significa que son animales que tienen problemas para procesar las grasas. Entonces, tienen como una diarrea blanca y muchos de esos terneros mueren. Mueren o si no son terneros que se pasan meses siempre como que con diarrea, con diarrea, con diarrea. Obviamente, no todos los que tengan estos problemas van a tener eso de la deficiencia de colesterol. Pero sí se encontró la base genética después de revisar mucho y de buscar mucho. Lo vamos a ver después cómo aparece en los pedigris. Pero lo nuevo, nuevo, es esto, el recumbency. Entonces, o debilidad muscular. Comenzaron a aparecer terneros que no se podían levantar. O sea, totalmente sanos, como esta ternerita que vemos acá, pero no podían levantarse. Comenzaron a estudiar y dijeron puede ser por distocia. Le faltó oxígeno cuando nació. Lesiones en el sistema musculoesquelético porque se fertilizó in vitro, muy prematuros, pesos extremos o enfermedades infecciosas, neospora. Después de mucha investigación no se encontró que nada de esto fuera la causante. Entonces, se volcaron a la genética y ahí encontraron que había una mutación que justamente estaba, esta mutación no permitía que se transmitiera la señal del sistema nervioso al interior del músculo para que se contraiga. Así de sencillo. Por lo tanto, la mayoría de los afectados no pueden levantarse al nacimiento o a los pocos días. En general, no sobreviven más de seis semanas. El primer portador venía de Bell of Barley. Pero aquí viene, aquí viene lo complicado. ¿Quiénes han sido portadores? Toros como Robus, toro número uno del ranking, Super Sire. Entonces, cuando tú tienes dos toros número uno, portadores de un gen que nadie conocía, pues definitivamente se ha diseminado mucho en la población. Como vamos a ver luego en los otros cuadros. ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente si tenemos animales que son portadores, pues tenemos que evitar aparearlos con otros portadores. Y como es un problema genético que ha estado ahí un buen tiempo y sobre todo que lo han tenido animales muy importantes en la raza, pues está bastante diseminado en algunas poblaciones. ¿Cómo aparece? Cuando ustedes vean un toro K que dice CD, deficiencia de colesterol. Si dice TC, es que no lo tiene. Probado que no lo tiene. Y si lo ven así, MV doble, tiene esta debilidad muscular. Si tiene MV doble 2, homocigote. Y ustedes me dirán, bueno, pero el homocigote muere. Sí, muchos mueren, pero nacen. Y mueren dentro de las seis semanas. Pero unos pocos viven. Entonces, eso es lo que complica aún más la detección de esto. Y al fin y al cabo es una mutación. Entonces, cuando tiene una T, es que está libre. Y esto lo tienen que mirar mucho, como les digo, porque es nuevo. Y se van a encontrar aquí también con sorpresas. Y aquí está la deficiencia de colesterol, ¿no? Cuando sí tiene un 0, no portador. Cuando tiene un 1, o sea, CD1, ya saben que es un haplotipo confirmado. Portador. Homocigote, 2. En el caso de la deficiencia de colesterol, mueren, pero no necesariamente. Sobreviven mucho más, sobre todo cuando son heterocigotes. Si nosotros decimos, ok, ¿cuál es la prevalencia? Entonces, miren, esta línea azul es Estados Unidos. Actualmente, la prevalencia en las hembras Holstein es 11%. En la población canadiense está en 5%. Entonces, el 11% de todas las hembras en Estados Unidos son portadoras. Y en Canadá, el 5%. Así, así de fuerte se ha distribuido en la población, pues, por haber habido, y esos no son los únicos toros, ¿ah? Hay vacas sumamente importantes que son portadoras también de este problema genético. Entonces, dirán, bueno, pero, ¿por qué no se dieron cuenta antes? Pues, porque no se conocía y así va a seguir siempre. Han habido antes toros, por ejemplo, como Bolton, otro toro muy conocido y muy importante genéticamente, portador de brachiespina. Ahora, Buquen, ya que es, vamos aquí primero a Ramos. Ramos, otro portador de brachiespina. Pero ya Buquen, su hijo, estaba probado que no lo tenía. T y griega. Y de eso se trata. Entonces, ahora han aparecido algunos toros que son portadores de esta de la reconvención de los animales postrados. Lo que se hace es, esos animales se han dejado de utilizar, pero se seleccionan a sus hijos que no tienen. Heredaron toda la buena genética, pero no heredaron el problema genético. Y miren lo que pasó en abril del 2024, cuando por primera vez salen los animales que son portadores. Game Day, desgraciadamente. Un toro tan bueno, yo lo estuve esperando y también me habrán oído en el curso decir, yo quiero Game Day porque Game Day va a graduarse muy bien. Bueno, miren, desgraciadamente, portador de la debilidad muscular. Por lo tanto, Game Day ya no se vende, pero sí hay hijos de él. Y no es el único. Si nosotros vemos aquí, acá tenemos otro, este Outcome. Y acá tenemos otro Pinball. Y aquí tenemos otro Victorio. Entonces, en la primera página de los mejores animales del ranking, ya tenemos todos estos. Y fíjense a cuántos le han hecho la prueba. Porque venían de toros portadores, comenzando por Captain, pero le hicieron la prueba y no es portador. Por eso este, miren a Duffy también. Cada vez que tienen el té, es porque tienen alguien en su pedigree que lo tiene. Por ejemplo, acá tienen este toro, portador de deficiencia de colesterol. Este está probado que no lo tiene, tiene el TC. Y son cosas importantes que quiero que las tengan en cuenta cuando ustedes seleccionen. Si vemos a la raza Brown-Swiss, entonces, como dijimos, antes había el VH1 y el VH2. El VH1 ya fue eliminado porque ya descubrieron, estos son aplotipos que causan problemas de infertilidad, que causan muertes embrionarias normalmente. Entonces, descubrieron que encontraron un montón de animales que eran VH1 como cigotes. Entonces, se dieron cuenta, bueno, en verdad no es un problema porque los animales no se están muriendo. Así que lo desaparecieron. Pero ahora apareció este, el VH14. Y este VH14 viene de poblaciones o se reportó primero en Suiza. Como tenemos ahora muchísimos toros provenientes de Suiza también, muy buenos, bueno, también se ha distribuido en la población. Entonces, si ustedes ven, este es el VH2. Y miren el VH2 aquí, en el momento que aparece la genómica, ¿dónde estaba? 20% de la población era portadora del VH2 en las hembras, ¿no? Pero, sin embargo, como a través del genoma ya se podía saber quién lo tenía, miren cómo disminuyó inmediatamente. Ahora estamos en 5%. Entonces, esto es en Canadá. Y fíjense el VH14. El VH14 se acaba de descubrir. Entonces, no está tampoco, no es tan repandida en la población como era el VH2. Está aquí alrededor del 8 o 9%. Pero ahora que lo han descubierto y ahora que se puede hacer una prueba genómica, pues vamos a ver cómo baja. Aproximadamente en Canadá, que es donde tengo esta información, es el 9% de la población que es positivo. Y son haplotipos que van a causar pérdidas embrionarias cuando son homocigotes, ¿no? Normalmente todos estos haplotipos de fertilidad lo que hacen es que disminuyen 1% a 3% la fertilidad. Porque tienen, como les dije, pérdidas embrionarias. Hablando de sitios donde encontrar datos, no solamente de Holstein, sino de Bronzouis. Esta otra página, porque la que vimos antes era la de la asociación Holstein, está Lactanetes de Canadá. Me gusta mucho por varias razones. Siempre la muestro, la más importante, porque es gratuita y porque te deja sacar muchísimos datos que ya de la de la Holstein tienes que pagar para obtenerlos. Ustedes, si entran aquí, se voy a retroceder una, entran acá donde dice evaluaciones genéticas, si lo ven aquí, y entonces cuando entran ahí se les va a abrir todo esto. Y aquí tienen para la raza Holstein, Jersey, Bronzouis, etcétera. Obviamente estas son las pruebas canadienses con el equivalente al TPI americano que es el LPI. Pero acá les dan una cantidad de información mucho mayor. Acá pueden ver los árboles genealógicos, etcétera. Es muy interesante. Por decir, para la raza Holstein, acá no sale los animales de mejor conformación. En la asociación Holstein americana hay que pagar para tener ese cuadro. Y aquí sale. Y acá tenemos el toro número uno. Bueno, no les dije creo, yo soy la representante de Blondin acá en Perú. Y bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes que tenemos el toro número uno en tipo, el toro número tres, y empatados en tercer lugar a dos toros más de Blondin. Legend y Master. Y el toro número uno en tipo, el Limited empatado con el Crashable Stand. Entonces, realmente, para una casa genética nueva, increíbles resultados. Y es todo eso lo pueden sacar de ahí. Quiero compartir con ustedes, ya para acabar, también cómo encontrar, por ejemplo, animales. No importa de qué país sean ustedes, ustedes pueden venir acá y hacer una búsqueda. Que vamos a explicarles después con mayor detalle, pero lo que tienen que hacer, aquí ven en búsqueda grupal, entonces ponen que sea de su país. Por ejemplo, acá yo he puesto Holstein Perú. Entonces, me aparecen todos los Holstein Perú en orden del LPI, que es como que el índice de ellos. Yo busco acá y digo, a ver, ¿cuáles son los mejores animales que hay en Perú? Lo que tienen que hacer es que en la parte de abajo escoger uno donde digan non-Canadian, porque es la manera de que ellos busquen en lo internacional. Y es buenísimo porque tenemos acceso a las evaluaciones genómicas, no solo de nuestros animales, sino de todos los animales. Entonces, me fijé en el animal número uno de Perú, la vaquilla más alta en LPI, el índice. No en tipo o en producción de leche, sino en LPI, que es el índice más importante de Canadá. Y encontré esta ternera, que la conozco muy bien, es de un amigo, establo de los patitos, hija de una ternera que importó de Estados Unidos. Y fíjense, entonces, es increíble lo que la genómica ahora nos permite y nos permite tener toda la información y hasta tener el árbol geneológico. Ahí mismo pueden entrar y mirar. Y miren, deficiencia de colesterol no tiene. Este animal, el síndrome de animal postrado tampoco tiene. Inbreeding, 12.55%. ¿De quién es su padre? Del Talanda. Su madre es esta Bacalov. Sale todo de la madre, por lo que es americana y es importada. Entonces, es súper interesante toda la información que pueden encontrar en Lactanet. Y les recomiendo mucho que busquen ahí. Igualito hice por el Bron Suisse. ¿Cuáles son los mejores Bron Suisse del Perú? Pero también en función del LPI, que es un índice económico a la larga. Y así también buscamos. Y me aparece acá, igual, esta ternera, Diego con Style. Esta ternera, yo en verdad ambas. Tanto Love como esta participé en la compra porque ambos son muy amigos míos. Y conozco la ternera, ¿no? Y esta Style tiene unos índices altísimos en todo lo que es tipo y en sólidos. Por más que es negativo en leche. Según el LPI sigue siendo uno de los animales. Mire lo que tienen con formación. Más 15. Que para la canadiense es altísimo. Y en sistema mamario, más 15. Altísimo. Incluido para Estados Unidos. Cuando esta ternera salió a su prueba, estaba entre las 10 mejores de los Estados Unidos. Entonces, hay mucha información que nosotros podemos encontrar y que vamos a compartir. Y bueno, vamos a simplemente terminar con un homenaje para mí, la vaca que más admiro, que es la Apple. La Apple en el 2011. Gran campeona en World Dairy Expo. Y luego, en el 2013, y estuve ese día para verla competir con su clon. Y el clon le ganó. Siendo, bueno, obviamente mucho más joven el clon. Cuando la Apple vino a competir acá con su clon, la Apple ya era una vaca que estaba en la categoría de productividad con más de 10 años. Pero, lo importante aquí, a través de los clones, Apple tiene 361 descendencias. Y la Apple 9 le puso 325 más. O sea, de los 9 clones que tuvo la Apple, añadió 325 más. Terminamos teniendo de una sola vaca, 686 descendientes. Ahora, de una vaca como la Apple, pues, realmente creo que les valió la pena. Entonces, bueno, eso es nuestra clase introductoria. Y espero que les sea interesante, que lo hayan disfrutado. Y si tienen alguna pregunta, pues, nos quedan unos minutos. ¿Y en qué página encuentro sobre la Bronsis? Esto ya lo respondimos. Respondimos, por ejemplo, en Lactanet, lo hacen otras sobre Bronsis, diferentes informaciones. Y también en la página de la Bronsis de Estados Unidos. Siempre tenemos una clase especial sobre Bronsis en el curso y también sobre Jersey. Y ahora mucho más sobre Jersey, porque ahora tengo un par de clientes grandes de Jersey y me han hecho estudiar más el Jersey. Diana, muchas gracias por la presentación. Como siempre, muy interesante la información que has compartido con nosotros. Vamos a pasar a algunas preguntas. Vamos a pasar a algunas preguntas de los muchachos que están conectados. A ver, dame un segundito. Acá tengo una pregunta, por ejemplo. Dice, ¿cuál sería el índice más fácil de modificar en las siguientes y el más difícil? Más que el índice, yo creo que te debes referir al rango, ¿no? Mira, lo menos heredable es lo más difícil de modificar. Y siempre va a ser, lo menos heredable es todo aquello que tiene que ver con fertilidad y vida productiva. ¿Por qué? Porque hay demasiadas variables no genéticas dentro de eso. O sea, si nosotros estamos hablando de que hereden qué tan fértil va a ser una ternera. Si tuvo un mal parto, se arruinó toda la genética. O sea, tú, o tiene mellizos. ¿Cuántos de ustedes han visto, están esperando su vaca favorita y parió mellizos? O sea, si pare mellizos, de todas maneras tiene retención de placenta. Si tiene retención de placenta, ya tenemos un problema luego de fertilidad en la vaca. La vaca se demora mucho más en recuperarse para todo. Yo personalmente odio los partos melliceros. No me importa, así sean dos hembras, dos machos, hembra y macho. El que más odio es el de hembra y macho. Pero tampoco me gusta tener dos hembras porque siempre alguna, o nacen las dos débiles o una de las dos y muchas veces hasta se mueren, ¿no? Entonces es demasiado, demasiado triste y demasiado, prefiero una sola cría hembra sana. Eso es mi preferencia. El costo de una prueba genómica en el Perú, 45 dólares. Entonces, ¿cuál es el indicador de deficiencia? Ah, ok, hay varios indicadores, pero hay uno que es la tasa de preñez de las hijas, que, pero lo más importante para mí es dos. Hay uno que nosotros se llama la tasa de concepción en vacas, la tasa de concepción en novillas. Entonces, ¿qué tanto van a preñar sobre el porcentaje, el promedio de la población, tanto en vacas como en novillas? Y sobre todo, también es muy importante la fertilidad del toro en sí. Nosotros podemos encontrar este índice o este valor también en los catálogos y nos dice el toro qué tan, qué tan fértil es en más 3, más 4, más 5 y eso es un 4, un 5% más. Entonces, tenemos las dos cosas, la tasa de concepción en vacas, la tasa de concepción en novillas y la fertilidad del semen en sí. Eso se los tengo que explicar, es más fácil con el catálogo, con un catálogo abierto, ¿no? Porque ahí les puedo enseñar exactamente dónde está el valor que quieren ver, ¿no? En el curso lo vamos a ver con mucho detalle, vamos a analizar muchos catálogos y muchas informaciones. Aquí indica el PPR, perfecto. El PPR es un índice como el TPI. Sí, igual, no me sé de memoria los valores, pero sí lo vamos a ver, pero también incluye grasa, proteína, ubre, movilidad. También ahora ya incluye los rasgos de salud, la facilidad al parto, etcétera. Entonces, es ese estilo del TPI que hemos visto. Si entras a la página de la Brown Suisse, ahí está todo indicado y en el curso lo vamos a ver. Desgraciadamente no podía traer tantas diapositivas para una presentación de media hora. No. Moca, no llores. Disculpe, pero acá tengo una perra que me llora. Ya, espérate un ratito. A ver. Toros neozelandeses y cómo compararlos. Yo sí les puedo explicar cómo compararlos con los toros americanos, lo vamos a ver. No va, o sea, podemos analizar un toro neozelandés para ver su prueba, ¿no? Pero para compararlos, como te digo, la única forma es verlos en la base americana. Hay otra página que se llama deitybulls.com. También les voy a enseñar cómo usarla. Y ahí podemos ver cualquier toro neozelandés que se haya vendido en Estados Unidos o que hayan compartido sus datos, lo podemos ver en la base americana. Es la única manera de poderlos comparar. Que existan datos en la otra base. Ah, ok. Un toro primero de tipo. Eso es el ranking de tipo, o sea, de conformación. No es que vaya a ser el que va a ganar en la feria, por si acaso, sino que es la conformación. Se analiza cuando uno hace clasificación lineal. Hay toda una serie de características. Comenzando por estatura, fortaleza, profundidad, ancho de grupa, ángulo de grupa, etc. Entonces, aquel toro que mejore más, que las hijas sean mucho más correctas en conformación. Y esto es una conformación funcional que está marcada en función a que lo que va a hacer que el animal viva más y el animal sea más rentable también por lo mismo que hemos dicho. Más espacio para la ubre. Una ubre mejor sujeta que le va a permitir durar más lactaciones. Entonces, hay animales que van a tener un puntaje más alto al clasificar a sus hijas. Entonces, las asociaciones de raza van, clasifican a todas las hijas en los establos y sacan un promedio de esa clasificación. Entonces, los toros que tienen los primeros lugares es porque sus hijas han tenido clasificaciones mucho más altas, porque son mucho más correctas o mucho más parecidas al tipo ideal de la vaca. Hay todos los saltos en leche y con buena fertilidad. Sí, ahora hay todo. Ahora hay todo, pero cuando hablamos de fertilidad tenemos que ver de qué valores nos referimos. Hay varios valores de fertilidad. Entonces, puede ser, bueno, de repente en uno, pero no en otro. O sea, no busquemos el toro perfecto. Y no busquemos, como ya les digo, sobre todo, por favor, a mí un poco me vuelven loca cuando salen con todas las licitaciones y dicen, el toro tiene que ser positivo en DPR. Y para mí, la mejor vaca que hay, por ejemplo, en Bron Suisse es la princes. Giltopacres, princes. La princes es la vaca, era la número uno en PPR, que es el índice del Bron Suisse por mucho tiempo. Después estaba de dos y no he revisado ahora cómo está ahora. Pero es negativa en DPR. Entonces, por eso no la vamos a utilizar. Vamos a dejar esa genética extraordinaria por un valor que tiene muy poca heredabilidad. Entonces, seamos ahí un poquito más conscientes y, como les digo, eliminemos de toda nuestra lista de requerimientos, valores exactos, o sea, rasgos como fertilidad o rasgos que tienen muy poca heredabilidad y no los pongamos como algo negativo que nos impida tener la mejor genética. Si una vaca es la mejor del mundo, pero es negativa en DPR, ¿por qué no la vamos a utilizar acá en Perú? Por favor, o sea, todos los países que han desarrollado índices la consideran la top y nosotros la dejamos de lado. Entonces, seamos un poquito más conscientes con eso. Disculpen que quiero bajar a ver las otras preguntas y no puedo. Ahora sí. Ah, el procedimiento para la toma de muestra es solamente sacar muestras de pelo. Normalmente yo lo hago no en la borla de la cola, sino en la inserción de la cola. Porque ahí es mucho más limpio que la borla de la cola que siempre está bien asquerosa, ¿no? Que esté bien limpio. Si está muy sucia el animal, pues darle una bañadita, pero cuando esté ya bien seca, se sacan los pelos, pero con un alicate. Porque tiene que salir con el folículo piloso, es decir, como con raicita. Y por lo menos se necesitan 40 pelos. Esos 40 pelos los ponemos normalmente en un papel y de ahí lo metes en una bolsita plástica bien individual. Que no se mezclen los pelos de un animal con el otro porque si no, no te salen las pruebas. ¿Cómo va la predicción del mal de altura? Hay en nada todavía. Desgraciadamente se había dicho que iba a salir para el año 2020, pero hasta ahora yo creo que en parte la pandemia y otros problemas que no está siendo tan fácil como pensaban. Pero esperemos que pronto tengamos ya marcadores genéticos de resistencia a la altura. ¿Qué índices debemos priorizar? Bueno, eso es lo que mientras no tengamos unos marcadores de mal de altura, de resistencia a la altura, no lo vamos a poder decir. Pero lo que nos dice o lo que más o menos vamos viendo y en lo que muchas personas están de acuerdo es que no debemos tener animales que sean muy refinados. Entonces, cuando ustedes ven fortaleza y carácter lechero, hay que buscar que los toros tengan o más fortaleza que carácter lechero o que sean parejos. Pero nunca utilizar un animal muy refinado y con muy poca fortaleza porque no le va a ir bien en la sierra. Y tampoco animales muy altos en leche. Por lo menos esa es mi recomendación. O sea, a mí me pareció un crimen utilizar un toro de 2.000 libras en altura. Porque definitivamente las hijas van a tener esa genética de producción. Y aunque no tengan mucha comida, van a producir y producirse. Van a adelgazar, les va a dar mal de altura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Para mí un toro, para la altura, que sea de 400 a 800 libras, máximo 1.000 libras, es perfecto. De todas maneras, que sea más 500 libras americanas. Es como si acá en el Perú fuera, pues, más 1.500. Porque nuestra base de producción es muchísimo más bajo. Entonces, no tengan miedo de eso. No crean que porque usen un toro de más 2.500 libras, la vaca les va a producir muchísima leche. Y lo más probable es que la vaca puede terminar enfermándose porque no le dan la alimentación adecuada. Sí, definitivamente el inbreeding ya se aumentó. Es muy buena pregunta. El inbreeding se ha aumentado totalmente. Es más, si tú viste ahí en uno de los animales que les mostré. Y todos los toros top tienen 12, 13% de inbreeding. Pero el inbreeding de ahora ya no es como el inbreeding de antes. Es un inbreeding, en cierta manera, controlado. Por eso se le llama line breeding. Porque ¿qué es el line breeding? Es aquel inbreeding que haces a propósito. ¿Y por qué? Porque la mejor manera de seleccionar o de juntar aquellos, los mejores genes, es haciendo inbreeding. Entonces, por eso ustedes ven que en los animales top siempre hay una vaca o un toro o dos vacas o dos toros que aparecen varias veces en su pedigree. Y lo buscan, lo buscan así. La apple aparece en pedigrees de animales rojos por todos lados. Entonces, después ya te dicen, este animal está libre de apple. Pero todo toro, toda vaca roja que se respete tiene que tener apple en su pedigree en algún momento. Si no, no tenemos esos genes espectaculares. Entonces, se utiliza mucho. Y definitivamente hay cada vez más. Y bueno, ahí van a ir saliendo algunos otros recesivos seguramente. Porque de eso no nos vamos a librar. Sí, sí se puede conseguir. Yo tengo, yo tengo vaquillas jersey de blondín. Ahorita no vamos a hacer, no te puedo dar más información de eso, pero me puedes escribir después. Yo tengo acá. Sí, está muy bien. Me parece a mí que por lo menos tengan 0.50 en fortaleza. Definitivamente. Porque esos toros que sean 0 o negativos en fortaleza, no es nada apropiado para la altura. Tampoco tenemos, no vamos a buscar un toro más 2, que además no creo que ni exista, ¿no? Porque el Brown Swiss de por sí es una raza con fortaleza, pero hay que tratar de mantenerla. Bueno, creo que ahí acabamos con las preguntas. Me parece que ya no hay más. Ya no puedo bajar. Nuevamente te agradezco mucho por el tiempo y por la información compartida. Y simplemente pues reitero a la audiencia que nos acompaña al curso contigo, el curso de mejoramiento genético en ganado lechero, que va a iniciar el día 21 de agosto hasta el día 16. Tienen una promoción de descuento. Pueden contactar al WhatsApp que ven en la pantalla. Así que los invitamos a que puedan acompañarnos en este gran curso actualizado. Y nuevamente pues entrar en contacto con la ingeniera Arianna Conlipiana. Nuevamente, gracias. Un abrazo a la distancia. Y a todos también, igual, cuídense mucho y estamos en contacto. Los esperamos en el curso. Muchas gracias, Cristian. Y solamente les quería decir, por ahí me estaban preguntando que dónde me podían contactar por lo del SEMEN, la persona que tenía interés. Y le digo que por favor WhatsApp a mi número. No me llamen por teléfono porque mi teléfono está bloqueado para todos los teléfonos que no tengo grabados. Desgraciadamente he tenido que hacer eso porque entre los bancos y las telefónicas y no sé qué, me vuelven loca, no me dejan trabajar. Entonces, me tienen que escribir un WhatsApp. Y entonces ya yo grabo el número y ya podemos conversar o me pueden llamar. Claro, si hay algún requerimiento para ti, lo pueden también mandar a este WhatsApp que está ahí y nosotros lo derivamos contigo. Con mucho gusto. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, espero ver a algunos de ustedes aquí en el curso. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias!